¿Qué tal personitas del universo? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a lo que es el primer informativo resumen de la semana de Pokémon GO Lo primero que vamos a hacer es activar un incienso para ver si aparecen distintos Pokémon Mientras empezamos a conversar sobre las grandes noticias de la semana con respecto al mundo de Pokémon GO Antes que todo les quería dar las gracias por el buen apoyo que hemos tenido en los dos últimos videos de Pokémon GO Así que muchas gracias, agradece A mí personalmente me está encantando hacerlos, conocer distintas personas y establecer comunidad de Pokémon GO Sobre todo me gusta y me encanta Primero quería conversarles sobre la polémica que siempre está hablándose en Pokémon GO Con respecto a los spoofers, a los flyers, con respecto a las raids Algunos les dicen apoyo aéreo porque generalmente algunas personas que usan spoofers esperan a los walkers A las personas que están caminando para ir a las raids Otros dicen que no los esperan, que se los saltan, que no los toman en cuenta Y otras personas legales que juegan Pokémon GO simplemente no quieren saber nada de las personas que usan hacks Actualmente sí siento que hay un apoyo en el aire con respecto a las raids de las legendarios Estoy en contra de lo que es ir a otras partes del mundo a capturar Pokémon Tenemos que ir a buscar Pokémon de 100% de Yves Pero al apoyo de las raids de los spoofers, sí A veces uno está solo haciendo las raids pero de verdad uno está acompañado por el aire Te invito a comentar con respeto y me gustaría saber sus opiniones Vamos a atrapar a este querido Hoy domingo es el último día para MOL3 en la parte norte de nuestro mundo, de nuestro universo Y mañana lunes es el último día donde vamos a poder atrapar nosotros los latinoamericanos a MOL3 Así que si aún no los ha atrapado, ¿qué esperas? Anda, no veas este video, no pierdas el tiempo, tienes que ir a por MOL3 Como va a ser la semana de Zapdos, sí o sí va a haber un video capturando a Zapdos Y también recuerden capturar a sus Lugias Porque después de eso supongo que Lugia va a desaparecer Junto a las 3 aves legendarias por un muy, muy largo tiempo Les quería hablar de los principales counters de Zapdos Que son, ni nada más ni nada menos, los que Golem Con, con Tiro Roca y Stone Age Tiranitar con Bite y Stone Age Dragonite, Jinx y Piloswain Esos son como los mejores counters contra Zapdos Así que no lo olviden Otra de las noticias de la semana es que Pokémon GO subió demasiado sus ventas Y ya está posicionado de nuevo en el top 10 de las mejores apps del mundo Y de las apps con más ganancias Todos dicen que hay un bug con respecto a la última Pokébola de las Rides La última Honor Ball tiene un 0% de Catch Rate Eso quiere decir que si ya estás en la última Pokébola, en tu Ride Eso significa que ya no lo capturaste lamentablemente Por el momento Niantic no se ha pronunciado con respecto a este bug No han dicho nada Hay gente que está reclamando de que está pagando pases Y está recibiendo un servicio defectuoso con respecto a la última Honor Ball Ya que se han hecho estudios a través de Pokémon Hub Si quedaron con una Honor Ball en las Rides Ya díganle adiós a ese Pokémon Legendario Y aprovechen de sacarle fotos con la realidad aumentada La última noticia que es un poco triste Es que sacaron en la información del juego Los índices de captura de los siguientes Pokémon De Jojo, Mew, Mewtwo y de los perros legendarios Quitaron en el código del juego El índice de captura de cada uno de estos Pokémon Así que a lo mejor no va a haber evento en un próximo futuro O simplemente están guardando información Para algún evento próximo que se acerque Una crítica, una crítica Niantic que quiero hacer el día de hoy Es con respecto a la migración Porque hay una nueva migración Donde van a aparecer Mr. Mime en Japón Y van a aparecer Kankaskan en distintas partes de Europa Y ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el hemisferio sur Niantic? ¿Dónde queda? Nos estamos quedando sin eso Y están dándole una razón más a los spoofers Para que vayan a sus países a buscar esos Pokémon Díganme qué opinan aquí abajo en la descripción Bueno chicos, a eso ha sido el pequeño informativo de la semana Recuerden suscribirse, visitar mis otros videos de Pokémon GO Estamos viviendo grandes aventuras juntos Y ya sí o sí el próximo martes miércoles El nuevo video capturando a Zapdos en la vida real Con realidad aumentada Así que eso chicos, espero que les haya gustado mucho el video de hoy Un gran saludo a los de siempre y a los nuevos también Recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales Como Instagram, Twitter y Facebook Que todas son OhWisao Denle a la campanita para que cada vez que suba un video YouTube Les avise personalmente y les diga Oye, OhWisao subió un video de Pokémon GO Tienes que ir a verlo, tienes que ir a apoyarlo Así que eso chicos, espero que estén súper bien Nos vemos en unos cuantos días más Gracias por el apoyo como siempre Y que estén de pelos Adiós ¡Suscríbete al canal!